¿Cómo podemos empezar a medir? Pues una de las formas, más que has visto en la literatura científica, que es más fácil para empezar a meditar, es empezar a observar las sensaciones de nuestro propio cuerpo. Es mucho más fácil observar las sensaciones de nuestro propio cuerpo que intentar controlar nuestros estados mentales, controlar nuestros pensamientos. Una de las formas más comunes es, por ejemplo, observar nuestra respiración. ¿Cómo entra el aire? ¿Cómo sale? ¿Qué sensaciones nos produce cuando estamos respirando? Cuando hacemos eso, lo que estamos haciendo es contemplar nuestros propios estados, observar nuestras propias sensaciones. La respiración afecta a nuestro cerebro. Cada vez que nosotros inspiramos, la dinámica de nuestras neuronas cambia. La respiración es uno de los marcapasos de zonas tan importantes como, por ejemplo, el hipocampo, que es la memoria, la corteza frontal de la que hemos hablado, la mítala, que son las emociones. Observar nuestra respiración aumenta la influencia que ya de por sí tiene la respiración sobre nuestro cerebro.